El agogo terapeuta, psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los juzgados de menores de Madrid. Embajador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, profesor de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, patrono de la Fundación Pequeño Deseo, director clínico del programa Recurra Hinsor para padres e hijos en conflicto, escritor, un tertulio en medio de comunicación y primer defensor del menor, y un larguísimo etcétera de publicaciones en revistas científicas, más de una treintena de libros escritos, colaboraciones en libros, cursos de todo tipo en numerosísimos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Y su último trabajo, un libro titulado, Situigiene, que se publicará el próximo 23 de marzo. Nos ayudará a comprender y tratar más afectadamente muchas situaciones cotidianas en casa y también en el ámbito educativo. Sin más, le dejo con don Javier Urra Portillo. Muchísimas gracias a quienes están en la mesa y a quienes no están en la mesa, como es el caso del director. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a tantos profesionales de la educación, de la psicología, a padres, a abuelos, y a tantas otras personas de los ámbitos jurídicos y sanitarios que nos acompañan. Yo les tengo que decir que la humildad no está entre mis grandes virtudes. Y sin embargo, te voy a decir de quién soy yo para hablar de cuál es lo esencial de la educación. Déjenme, por lo tanto, que no doy una conferencia, que venga sin papeles, que les dé una charla simpática, que pasemos un rato agradable. No tengo ningún interés, ninguno, en que recuerden mañana lo que yo oigo ya decir. Entonces, ¿qué ha pasado con la chica? Pues que la de la cafetería le ha dado dos bocadillos de tortilla, que el otro no sé qué, todo el mundo... Yo a la chica le he tratado con cariño, con respeto, con afecto, con distancia. Y lo que te equivocas, así no se hacen las cosas. Valorarán más mi actitud que le están hinchándole bocadillos. Es un no saber tratar a los chicos, es no respetarles, y no entender que son ciudadanos de pleno derecho. Los niños son el futuro, no es verdad. Los niños son representantes, como es de este señor, de aquella señora de allí. Nosotros somos lo que quedó del niño que fuimos. Eso sí. Y por lo tanto, requieren educación, esencial. Esto de hoy, ayer. Una niña en Sabadell, golpeando gravemente a otra niña de 14 años. La una tiene 13, la otra tiene 14. Una es de un colegio, otra de otro. Sale, la golpea, le da una patada en la cara, le da una objetada. Bueno, se cuelga en la nariz. Y entonces, lo que llama la atención es, uno, la violencia, continuada, descarnada. Escribía yo hoy en un periódico. Pero a mí me llama más la atención que hay bastante gente que pasa por aquí, nadie te advierte. Se graba y, además, hay otra chica que lo dice, déjala, déjala. Porque hay gente. Lo dice tres veces. Que he traducido es, ¿y si no hubiera gente? ¿Qué ocurre cuando la gente va a un campo de fútbol y tira un mechero? Pues, por lo que está, entre 50.000 personas, se desresponsabilizan. Eso está muy bien descrito. Pero, no olviden jamás los recasores del holocausto, la banalidad del mal. Al ser humano, si le das la posibilidad de ser generoso, es muy altruista. Pero si empieza con la obediencia de vida y los aspectos peligrosos, somos terribles. El ser humano es capaz de la captura. Mire, yo estudié en un buen colegio en Madrid, que eran los maristas de Madrid. Oye, los niños nos pegábamos. Unas palizas, con un cabello, en los que daban. Bueno, pero pegábamos de manera sana. Pero, ¿verdad? Llegabas a casa, si te con un tal, espaladra, con la macromina, eso todos días. Entonces, dicen que la saqueta pasada me he hecho con una falota. Bueno, tus padres, bueno, no sé si te quedas pronto, pero no. A ver, hay una cosa que era importante. Que era la ética de los alumnos. Cuando tú te rendías o el otro chico se rendía, el grupo decía, que se ha rendido, se acabó. Oye, siempre hay alguien que dice, dale, mátalo. Que es broma. Primera cosa que quiero que sepan, nada de lo que se dice es broma. Luego lo graba. Lo transmite con una percepción, por cierto, de que no va a dar consecuencias. Lo cual puede ser verdad si la adresora tiene 13 años. Y aquí viene el gran daño para nuestros niños y jóvenes. Entonces, ahora la pregunta es, eso está grabado, la pregunta es, ¿por qué esa niña se conduce así? Entonces, enseguida hay un iluminado que dice, ¿te trae alguna psicopatía? ¿Te trae alguna enfermedad mental? ¿Y cuál es su entorno? Porque yo me voy a dirigir hoy, más que el director y el presidente de la ANPA, al alcalde, que es la más autoridad. Alcalde, ¿quién está aquí de la población que tienes? De tus 26.000 ciudadanos, ¿quiénes están aquí? Los 300 ímpicos mejores. ¿Es que son ustedes los mejores? Claro, por eso están. Si esto es como los curas, que acaban rindiendo siempre al fenigres que va a misa. Ustedes son los que se ocupan de la educación. Por eso están. Los que anteponen la droga, los que no quieren a sus hijos, me han oído bien. Los que no quieren a sus hijos. Porque entonces hace que la gente tenga miedo. Y cuando tú dices, oiga, dígame usted un antídoto contra que mi hijo sea violento. Una de las explicaciones que yo diría es, métale en lo que quiera. En el mundo campamental, me encanta. En el mundo del rugby o del alpinismo. O en la música, donde va a tener que escuchar el silencio. Va a tener que acompasarse con otros. Va a tener un director de orquesta. Luego resulta que tenemos ahí a un tipo que es problemático. Y aquí vienen algunas cosas que sí quisiera señalar. Dice el consejero en Madrid. Pero es que no había que denunciar porque los padres no han denunciado. No puede estar el hombre más equivocado. Cuando yo llegué de defensor del menor, nació la ley de responsabilidad perante del menor. Pero nació la ley de protección jurídica del menor. El artículo 13 y 14 lo deja manifiesto. O si no, ¿qué estamos diciéndole a una niña presuntamente abusada? Calla. Que serás muy bien tratada psicológicamente cuando tienes un equipo jurídico que te podría acompañar. Porque es importantísimo señalar. Terapéuticamente, tú eres el agresor. Yo soy la víctima. No hay nada más terapéutico. Por cierto, tipo que está en un colegio. Y por lo tanto, que deja al resto de las niñas como presuntas víctimas del día de mañana. Pero como no va a haber que denunciar. Primera cuestión. Segunda, ¿qué planteo? Y lo he planteado formalmente y por escrito. Si este señor u otro se demuestra que es un abusador o un caso de un pederasta. Tendrá que entrar en la cárcel. Y pagar lo que se disponga, el tiempo que sea. Pero a la salida no puede volver al ámbito educativo. Tendrá que tener la Fiscalía General del Estado muy lista. Y cuando tú vayas a hacer una selección de monitor o profesor. Saber que no puede ser. Te ha rechazado. Lo contrario es tener un pirómano en el cuerpo bombero. ¿A qué edad se puede conducir? ¿Qué es hecho? ¿A qué edad se puede votar? ¿Qué es hecho? ¿A qué edad se puede decir sí para tener relaciones sexuales con un adulto? A los 12. Bien. Dijimos que había que cambiarlo. Salvió un montón de grupos parlamentarios y se modificó. ¿A qué edad se puede ir en España? A los 13. Sigue siendo muy corto. Bueno, el ministro de Justicia, Gallardón, ha planteado subir 16. Tengo la impresión de que se va a pactar, me parece muy bien, entre los dos partidos más poderosos, que llegan a los 15. Bien. Bien. Es que de un niño de 12 a uno de 15 hay una distancia absoluta, ¿eh? En madurez, en... Ahora comentaba con la concejala de educación. Los niños, lo que están aprendiendo por internet, etc. Pero siguen siendo niños, ¿eh? Pero siguen siendo niños. O sea, ¿por qué he descubierto yo de esta niña de 15 años a dónde iba? ¿Quién es su padre? ¿Quién es la madre? ¿Cómo lo he hecho? Porque es una niña y porque en el fondo está desprotegida. Y quiere ver a su novio, pero está preocupada por su madre. No tiene dobleza emocional. ¿De qué le voy a sacar yo la verdad? ¿Por qué no se nos permite que la Brigada de Investigación Tecnológica o Laboral Civil ponga agentes encubiertos? Es decir, que en la red haya agentes que hagan que son niños. Para que cuando va el tipo que pide un quesito blando, caiga. Eso no es precipitar el delito. Eso es defender a los niños que de otra manera están indefensos. Por lo tanto, a partir de ahora voy a dar bastante caña a los padres. Pero me parece que hoy educar es más complejo que en mi época. Más complejo. Porque ahora educan los padres. Educa la escuela. Educa los medios de comunicación. Educa la red social. Y luego hay algo, alcalde, que hemos perdido, que es el respeto a la autoridad. Hay un algo que es contra la autoridad. Contra el padre, contra el profesor. Padre, hombre y mujer, obviamente. Contra las fuerzas de seguridad. Hay un algo que es el todo vale. Y eso es muy malo. Porque los padres, los profesores, son para los niños como un frontón. Que es como la llena que se engancha y sube, pero contra la que tiene que chocar. Es que un adolescente tiene que chocar. Yo llevo 30 años en la fiscalía. Y entonces hay chavales que te dicen, yo creo que no le importo nada a mis padres. Y dices, ¿por qué? Dice, porque haga lo que haga, no me dicen nada. Eso es un problemón. Ahora hay otros chavales que te dicen, bueno, mi madre, sobre todo la madre. Y entonces hay chavales que te dicen, bueno, mi madre, sobre todo la madre. Adiós.